Muy buenas tardes, me encuentro en compañía de la joven Mariluz de los Santos, que en este momento vamos a hacer entrega de este cheque por un valor de 41 mil pesos de parte de la senadora, la doctora Marilis Santana, ya que el niño de esta joven está enfermo y hay que trasladarlo hasta el país de Cuba para hacerle un tratamiento médico. Esperamos Mariluz que a través de ese tratamiento que le van a hacer a tu niño, Dios permita que pueda conseguir la salud que tanto necesita. Ahora deseamos saber cómo usted se siente al recibir este apoyo significativo de parte de la senadora, la doctora Marilis Santana. Primeramente bien, excelentemente bien y sumamente agradecida. Ella no se imagina cuán agradecida, ya que esto significa la salud de mi hijo. Infinitas gracias para la doctora Marilis Santana.